Muy buenas noches a todos, Padre Uiflán, es un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. Yo sé que ya son casi ocho de la noche para ustedes, pero a mí es una hora antes, es la última presentación. Entonces deben estar todos cansados para escuchar a alguien hablando en portuñol, pero voy a intentar hacer un esfuerzo para que hable más español que portuñol. No, de hecho es un gusto, un gusto estar, pues sí, Padre. Sí, sabe siempre la misma dinámica, porque les cuento que el doctor es muy comprometido con nuestra academia, nos hemos encontrado ya en la Academia de Perú, creo que mejor dicho. Entonces, doctor, siempre 50 minutos de su charla y luego un diálogo con los estudiantes. Le agradecemos inmensamente y lo escuchamos. Perfecto, yo voy a intentar compartir aquí una pantalla, a ver si... Está cargando, doctor. Ya está. Está cargando. Sí, ya se ve. Ok. Perfectamente. Bueno, como ha dicho el padre Elfran, Elfran, el tema que quería reflexionar con vosotros hoy es la integración de América Latina y el impacto que puede tener sobre nosotros como líderes de la región. Al mismo tiempo, también es sobre el impacto que nosotros como líderes podemos tener para hacer de América Latina un lugar para desarrollo humano integral. Vamos a hablar mucho sobre este tema de desarrollo humano integral, que es la esencia de la doctrina social de la Iglesia. Pero también en esta reflexión vamos a hablar mucho, como no podría dejar de ser, de la encíclica Fratelli Tutti. El otro día me pidieron para hacer una entrevista en la televisión aquí de Honduras sobre la encíclica. Y hubo un comentario interesante en las redes sociales durante el programa y preguntaron por qué un funcionario de un banco de desarrollo está hablando sobre la encíclica, no debería ser tal vez un sacerdote, ¿no? Y bueno, yo espero que al final de esta charla pueda convencerlos de que Fratelli Tutti tiene mucho que ver con nuestro liderazgo laical, no importa en qué trabajemos y cualquiera de nosotros debería estar listo para hablar sobre ella y evangelizar con ella. Además de ser un tema muy importante para el Papa Francisco, la integración de América Latina lo era también para San Juan Pablo II. En el discurso de inauguración de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, en 1992, él decía, el texto que está ahí, es grave responsabilidad de los gobernantes el favorecer el ya iniciado proceso de integración de unos pueblos a quienes la misma geografía, la fe cristiana, la lengua y la cultura han unido definitivamente en el camino de la historia. Nosotros pasamos por tiempos que nos deben hacer reflexionar sobre nuestro futuro como colombianos y como latinoamericanos en general. En primer lugar, por la cercanía con la conmemoración del bicentenario de nuestras independencias, pero más importante que esto, en segundo lugar, por el conjunto complejo de desafíos con que pasa la región latinoamericana. Como la mayoría de vosotros son líderes colombianos, yo no tengo el conocimiento y mucho menos el derecho de decir qué hacer en Colombia, sino hablar sobre América Latina en general. Sin embargo, yo espero dejar como material de reflexión algunos puntos sobre América Latina que podrían adecuarse a Colombia. Lo que estamos todos seguros es que sin el protagonismo de una nación como Colombia, es imposible hablar de un tema tan complejo como la integración de América Latina, como una fuente de nueva esperanza para nuestros pueblos. Yo quería dejar tres mensajes. Primero, el concepto de patria grande y su importancia para América Latina como un lugar para el desarrollo humano integral. Segundo, el que yo considero el mayor desafío de América Latina, que ha sido muy profundizado por la pandemia, que es la desigualdad. La desigualdad solo puede se resolver de verdad con el desarrollo humano integral. Y tercero, yo estoy seguro que el liderazgo místico, con visión de patria grande, es fundamental para generar el desarrollo humano integral en América Latina. Por lo tanto, también vamos a hablar un poco sobre el liderazgo, y en particular sobre el liderazgo místico. Hablemos entonces sobre el primer punto. El tema de la integración de América Latina es muy antiguo. En el inicio del siglo XX, el tema tuvo un empuje, con algunos protagonistas como el peruano Victor Aya, que fue el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana en 1924. Para él, era importante rescatar la identidad del hombre de nuestra América, nuestra herencia indígena, alejándonos de las influencias de Europa y de América del Norte. Deberíamos ser no la América Latina, sino la Indoamérica. Pero, sin lugar a dudas, había un tinte fuerte de ideología en estas teorías. Pero para nosotros, católicos, el tema pasa a tener un significado más importante a partir de Metol Ferré, que es uruguayo, era uruguayo, y después por el cardenal Bergoglio, y finalmente por el doctor Guzmán Carriquiri, también uruguayo, que es uno de los principales impulsores de la Academia de Líderes Católicos de América Latina, uno de los fundadores. Para ellos, más allá de las ideologías liberales o socialistas, ambas fracasadas en todo el mundo, incluso en América Latina, el concepto de patria es distinto de país, o de nación, o de espacio geográfico. Mucho menos tiene que ver con la geografía o ideologías nacionalistas excluyentes. La patria, en realidad, es el patrimonio que hemos recibido de nuestros padres y lo que debemos entregar nosotros a nuestros hijos. Para Metol Ferré, Bergoglio y Carriquiri, en esta patria existencial, la Iglesia Católica puede tornarse la especie de catalizadora de un destino común para América Latina. Este destino común es exactamente lo que nos gustaría diseñar y discutir en la discusión de hoy. La pregunta adicional que se queda sobre patria grande es cuál es y cuál sería su relación con el desarrollo humano integral, que, como comenté, es la esencia de la doctrina social de la Iglesia. Y me gustaría dejar plasmada la idea de que la patria grande representa en un contexto sociológico lo que el desarrollo humano integral representaría en un contexto antropológico. Si miramos los conceptos de desarrollo humano integral de las encíclicas sobre el desarrollo social de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, perdón, desde San Juan XXIII hasta Francisco, veremos la integralidad entre desarrollo y la inclusión de los pobres. ¿Y cuáles son las características de este desarrollo humano integral? Muy rápidamente, yo voy a indicar algunas. Primero, es basado en la dignidad de la persona humana. Ningún desarrollo puede escapar de tratar de la dignidad de la persona como individuo. Segundo, el desarrollo es multidimensional. Mucha gente, como yo, por ejemplo, que trabaja mucho con economía, a veces pensamos que el desarrollo tiene que ser material, ¿no? Material es importante, pero para la doctrina social de la Iglesia, el desarrollo humano integral es también espiritual, es también trascendental. Después es relacional, porque depende de la relación de la persona con la comunidad en que vive, incluso la Iglesia. Después es baseado en la libertad. Para mí, libertad significa la persona tener opciones. Una persona que no tiene opciones es una esclava. Y por tanto, la libertad para una persona pobre es la capacidad de volver a tener opciones en su vida y todo lo que hace. El desarrollo humano integral es cristo-céntrico, es la diferencia entre cualquier cosa que se hable sobre el desarrollo en otros lugares. Es basado en la vida de Cristo, en Cristo como el centro de nuestra vida. Después, es vocacional. Nosotros somos invitados al desarrollo humano integral. No es compulsorio, no es obligatorio. Es vocacional, es un llamado de Dios para nosotros. Finalmente, casi finalmente, centralizado en la persona del pobre. Y después viene Francisco, y muestra muy claramente en los datos sí, que es también basado en la creación divina. Él habla mucho sobre la tierra. Y esto junto con el clamor del pobre. Entonces, empezamos por la dignidad de la persona, pasamos por Cristo, que es el centro, y decimos que el desarrollo humano integral tiene que ser basado en lo que nos pide el pobre. Las tres cosas están absolutamente juntas. Bueno, reflexionando sobre los conceptos de patria grande y desarrollo humano integral, podemos hacer entonces dos conclusiones importantes. La primera es que los dos conceptos no son lo mismo, pero se complementan. Es importante generar una patria grande, una integración regional, pero es imposible hacerlo sin que ella sea basada en la dignidad de la persona, sea multidimensional, en fin, que tenga todas las características del desarrollo humano integral. Nuevamente, la patria grande representa en un contexto sociológico lo que el desarrollo humano integral representa en un contexto antropológico. Y la consecuencia de esto, que es la segunda conclusión, es que para el líder, para que el líder construya la patria grande, es necesario que él tenga, que nosotros tengamos, un alma grande. Que esta alma tenga las mismas facetas del desarrollo humano integral. Que sea basada en la dignidad de la persona, que sea grande, que sea centralizada, centrada en el Cristo. Entonces, un líder solo logra construir una patria grande en un país o en una región si tiene efectivamente una alma grande. ¿Cuál sería el fundamento de la patria grande en América Latina? ¿Qué nos une latinoamericanos como patria grande? Bueno, como exactamente los términos que ha dicho Juan Pablo II en Santo Domingo. Primero, nuestros lazos históricos, desde México con Centroamérica que de ahí está Latinoamérica como un todo. Segundo, la cristiandad, nuestros lazos de evangelización no perduran por 500 años. Tercero, poder todavía contar con el beneficio del bono demográfico. 67% de nuestra población es joven en América Latina. Pero el bono demográfico no debe ser visto simplemente de una manera instrumental o material como una oportunidad de mayor productividad del trabajo y todo eso, pero como una oportunidad de innovar, de soñar con el futuro. Y esta es la diferencia de América Latina. Es importante decir que la mayoría de las capitales de América Latina son hoy centros de desarrollo de la economía digital, de la innovación digital. Colombia es un ejemplo mundial de la economía laranja que es basada en la creatividad, como ustedes deben saber desde el país. Y cuarto, finalmente, nos une el idioma. En fin, nos entendemos. Si no es el español, tal vez el español es o el portuñol, pero al final nos entendemos todas y todos. Finalmente, nos une un conjunto de desafíos comunes. Sufrimos los mismos problemas y compartimos soluciones muy innovadoras. Y es aquí que me gustaría empezar el segundo capítulo de nuestra reflexión. Me gustaría tratar estos desafíos comunes, por lo menos mi visión de ellos. El mensaje aquí es que no podemos salir adelante sin resolver el tema de la desigualdad de América Latina y la pandemia la pandemia vino a profundizar esta desigualdad. El capítulo 1 de Fratelli Tutti, en que Francisco hace un diagnóstico del mundo, indica con precisión muchos de los desafíos de América Latina. Indica incluso que estos desafíos se agudizaron con la pandemia. Él ya muestra esto. Entonces, él habla sobre todos estos temas que yo estoy seguro que en los estudios, en el trabajo, en todo lo que hacen en Colombia, hablan seguramente de todos estos temas que están puestos ahí. Y lastimosamente no tenemos tiempo para entrar en mucho detalle en cada uno, pero después de unas preguntas o otra ocasión podemos entrar porque son temas absolutamente fundamentales. pero estos desafíos se interrelacionan porque ellos afectan más a los pobres. Y aquí entro en un tema que es la consecuencia de la pandemia. Y esto para mí es tal vez la causa más importante de todos estos desafíos que es la desigualdad estructural de América Latina. La pandemia vino a agudizar una situación económica que ya era muy seria en América Latina. El año pasado el crecimiento económico de América Latina fue menos 7.4%. Bajamos 7.4% nuestras economías y en Colombia fue 7%. El desempleo, 35 millones de personas se quedaron desempleadas en América Latina. En Colombia hoy el desempleo está en 14%. La pobreza, 45 millones de personas en América Latina entraba en la pobreza. Todo lo que se había ganado en el inicio del siglo con el aumento del precio de los commodities y Colombia se ganó mucho con esto con el aumento del precio de petróleo y todo. Todo esto se acabó. Los 50 millones de personas que salieron de la pobreza volveron con apenas un año, solamente un año. En Colombia 3 millones y medio de personas entraron en la pobreza. El PIB per capita que es un indicador de desarrollo bajó 3.5%. Entonces Colombia por ejemplo volvió al nivel de PIB per capita de 2010. Y finalmente este tema que es un poco más macroeconómico, más técnico, pero aquí lo importante es decir del déficit fiscal que significa el espacio que los gobiernos tienen para hacer inversiones aumentó 7.8%. Significa que los países recaudaron menos 8% de lo que gastaron en 2020. En Colombia fue 7.8%. El endeudamiento aumentó bastante de 58% a 72%. Significa que los países se quedaron sin recursos para hacer inversiones. Exactamente en el momento que más necesitamos para recuperar la economía y para reducir la pobreza. Y ahí para aquí para llamar la atención de que considero la causa más importante de todos estos desafíos que ya era una desigualdad estructural de América Latina. ¿Y cómo la pandemia vino a agudizar esta situación económica? Bueno, después de una crisis económica la pregunta de un millón que se hace siempre es ¿cuál será el padrón de recuperación de la economía? ¿Se va a hacer en D o se va a hacer en U? En otras palabras si la economía va a tomar más tiempo o menos tiempo para recuperarse. Lo que se percibe es que la recuperación económica social e ambiental por la pandemia no se dará en D o en U pero se dará en K. Lo que se sabe es que la recuperación por tanto será mucho más desigual. El COVID está siendo llamado de lo que está escrito en Equality Virus que significa el virus de la desigualdad. Y este es el tema fundamental de la conversación de hoy. Y por lo tanto yo pido disculpas si voy a entrar un poquito más en detalle en algunos de los temas. En primer lugar es necesario decir que América Latina ya era una de las regiones más desiguales del mundo. Desiguales del mundo. La pandemia acentuó estas fuentes de desigualdad en varias áreas. Yo una vez más no puedo hablar sobre todas ellas pero voy a hablar sobre algunas y mostrar algunos puntos de cómo un año un año y medio de pandemia pudo aumentar tanto la desigualdad entre los más pobres y los más ricos. Hablemos por ejemplo sobre el tema de salud y bienestar. Ahí arriba ustedes tienen una foto que ha sido hecha esta semana de Wimbledon en Inglaterra que ha sido el torneo de el gran slam de tenis. Si ustedes miran ahí todas las personas digamos el estadio está lleno y todas las personas están sin mascarilla. Esto es Wimbledon en Inglaterra. Miremos lo que pasa en América Latina y yo quise poner solamente un ejemplo y puse mi país solo para mostrar un poco lo que está pasando. Este es un gráfico de cantidad de muertos por semana en Brasil. Ayer ante ayer el número de muertos bajó bastante porque ya estuve casi en 3.000 casi bajó 1.600 por día. Entonces la diferencia y Brasil no es un caso aislado. Es un caso que es bastante típico de otros de América Latina. Por tanto esto mostró claramente la diferencia no solo del sistema de salud pero de acceso a vacunas que es el tema fundamental de la falta de solidaridad que pasamos hoy. Después el tema del tamaño de empresas. Las empresas grandes tuvieron más facilidad para ajuste al mercado pero las pymes que son las pequeñas medianas empresas sufrieron mucho. El problema es que las pymes que dejaron de poder exportar porque no se romperon las cadenas de exportación que tienen crédito más caro simplemente se jaron. ¿Y cuál es el tema? En un país como Honduras estoy casi seguro que debe ser más o menos lo mismo que también en Colombia muy cercano 70% de los empleos son generados por las pymes por las pequeñas y medianas empresas. Por tanto la consecuencia directa es más aumento de pobreza. Después hablamos sobre la capacidad laboral. La brecha digital de empleo fue súper acurada haciendo con que las personas de menos habilidades y capacitación sean mucho más dañadas y vulnerables. Por otro lado no solo las habilidades pero también la cuestión de la informalidad cerca de 60% de los trabajadores de América Latina tienen un empleo informal en comparación con menos de 20% en las economías avanzadas. En Colombia por ejemplo hay 48% de informalidad y los trabajadores informales han sido particularmente golpeados. El número que tenemos es que para cada empleo formal perdido se perderon cerca de 3 a 4 empleos informales. Nuevamente sufren los más pobres. Después de la desigualdad de género las mujeres y especialmente los más bajos ingresos sufrieron mucho más con el desempleo que los hombres que el empleo disminuía desde 8% para mujeres y 13% para los hombres. Y ahí podemos imaginar toda la cuestión que viene con violencia doméstica con la violencia de género y todo esto. Después la cuestión de educación la desigualdad de educación en América Latina fue el país que más tuvo días sin escuelas de 35 a 40 días sin escuelas. Millones de niños y niños no volvieron a la escuela en 2021 en América Latina. En México, por ejemplo, solo para dar una idea, solo en México fue un millón y medio de personas, de niños y niñas que no volvieron a la escuela este año. La consecuencia es, no solo la cuestión tal vez un poco romántica de educación, pero tiene una consecuencia económica. Hay estudios que muestran que si no se recuperan estos días, se podrían perder 3 a 4% de los ingresos de estas personas, de los salarios, de por vida. Hay una relación directa entre la calidad de la educación y los salarios de las personas. Y evidentemente la educación digital llega mucho más lentamente a los países más pobres que tienen más dificultad para acceder a los instrumentos y las plataformas. Después vamos a la desigualdad de cambio climático que no es menor. Yo comento un caso en Honduras donde vivo. Honduras tuvo año pasado durante la pandemia en noviembre dos tormentas ETA y HONDURAS representa 0,1% menos de mucho menos de 1% del efecto envernadero del mundo. Por tanto, el calentamiento global. Pero es el tercer país más impactado por el cambio climático. Todos los años hay sequía e inundación. Esto no es justo. No es justo demandar de un país pobre como Honduras que haga medidas para reducir el calentamiento global. Y finalmente, no menos importante, la cuestión de la corrupción que tiene impactos más profundizados en países más pobres. Y además, por su naturaleza, es ejecutada por los más ricos y tiene un impacto directo sobre los pobres del país. ¿Cuál es el país de América Latina que no tuvo un escándalo de corrupción por la pandemia? Por más inhumano que sea esto. Bueno, las consecuencias sociales del aumento de las desigualdades de la pandemia sobre la economía, el desempleo, la pobreza, han sido mucho más que alarmantes, con riesgos de una crisis social sin precedentes. Hace algunos días, el país mostró un poco esta visión que me pareció muy interesante. Él llamó esta crisis de incendio en América Latina. Y ha dado exactamente el ejemplo de Colombia, de Perú, de Chile, de Brasil. Y el diagnóstico es muy contundente, muy realista. Aumenta la pobreza, disminuye la clase media y se disparan los multimillonarios. Esta es la diferencia de la crisis de 2009. En 2009 la crisis financiera tuvo mucho más impacto sobre los más ricos. En esta el impacto fue sobre los países y las personas más fortes. Bueno, es imposible tratar de estos desafíos en América Latina, de estas fuentes de desigualdades de forma separada y aislada. Como consecuencia, volvemos a la esencia de nuestra reflexión de hoy, la necesidad y la oportunidad de crear una nueva integración bajo un concepto de patria grande como posible solución. ¿Será que no podemos pensar en una nueva integración que nos lleve como vimos anteriormente, el concepto de patria grande indicado por Metol, Perré, Bergoglio, Kajikiri, es como el patrimonio que recibimos y dejamos a nuestros hijos. Él está ligado al rescate de nuestra esencia, el fundamento de nuestro pueblo latinoamericano, para a partir de ahí buscar nuestra integración. Por tanto, es necesario pensar no solo con la mente, sino con el espíritu, con el ánima sobre es como transformar este bellísimo concepto en algo práctico. En la Evangelii Gaudium y también en Fratelli Tutti de Francisco, encontramos esta practicidad en lo que Francisco llama la economía social de mercado. Nuevamente, si influyente ideológica, hay que pensar en una nueva economía basada en la inclusión fraterna y la amistad social tolerada. De hecho, en Fratelli Tutti, Francisco reforza la essencia de la doutrina social de la Iglesia, fundamental en el Evangelio, ya que desde el D.O. 13, en la Hera Novara ya era así, y la garantía de la dignidad y del desarrollo integral de la persona. Francisco indica muchas formas de lograrlos, pero da como sus antecesores en la doctrina social de la Iglesia una importancia fundamental al trabajo y la educación justos e inclusivos. De hecho, para reducir el efecto de la recuperación económica desigual en está probado que debemos caminar en esta dirección empleo y educación empleo y educación y el ingrediente fundamental se llama solidaridad. Quien de ustedes trabaja con desarrollos sabe que el camino para para llegar el trabajo y educación justos e inclusivos tiene que ser un esfuerzo muy comunado no solo de gobiernos pero del sector privado de la sociedad civil a través de políticas públicas y estrategias cooperativas igualmente justas e inclusivas y no tomemos aquí esto como una como una preocupación de ideologías y de izquierda y de derecha esto ya es antiguo hay un famoso cardinal brasileño que se llamaba el de cámara que él solía decir cuando yo doy comida a los pobres me llaman de santo cuando yo pregunto porque ellos son pobres me llaman de comunista bueno entonces es necesario que nos movamos por principios de solidaridad y justicia sin la polarización sin políticas que son que nos pueden separar esto son solamente estrategias de políticos mal intencionados bueno si podemos hablar sobre uno de los temas entre empleo y educación yo me quedaría solamente con la educación porque la educación es de hecho la vocación de la iglesia católica es lo que podemos hacer nosotros y si miramos el tema de educación en América Latina y ahí yo después hablo para la discusión pero no es un problema de falta de recursos nosotros invertimos más en educación que los países desarrollados nosotros invertimos 5% del PIB el tema es cómo utilizar políticas que sean efectivas para la educación y tal vez sea necesaria una nueva integración en la parte de grandes que garantice en el largo plazo la implementación de una educación balanceada presencial y digital pero con valores expandiendo buenos casos de lecciones aprendidas en la propia región latinoamericana cuando yo hago proyectos de educación en Centroamérica yo no voy a buscar los casos de Europa de Estados Unidos voy a buscar los casos de Colombia voy a buscar los casos de Uruguay voy a buscar los casos de Chile que son casos que ya existen de desarrollo por ejemplo de economía de educación digital por tanto está en nuestra casa el tema es cómo compartir el tema es cómo hacer con que esta patria grande funcione bueno finalmente yo no podría terminar dejando de reflexionar unos minutos sobre los desafíos de nosotros como personas de líderes de la región para construir la patria grande como individuos y Francisco muestra esto muy claro en Fratelli Tutti también somos tenemos el efecto de la COVID por tanto la pregunta que vos invito a responder es ¿qué llamado tiene Dios para nosotros frente a la situación de una crisis sin precedentes en que la última vez que América Latina ha tenido una crisis como esta ha sido en 1821 cuando los países estaban siendo independizados la mejor respuesta que yo tuve a esta pregunta me fue dada por un sacerdote Vicentino Español que está en misión en Honduras él me dice que la crisis tiene que ser una oportunidad para nuestra purificación como indica la Fratelli Tutti purificación significa volver a nuestra propia esencia como individuos y como iglesia sin duda como líderes creo que debemos ver la pandemia como una oportunidad de purificación de nosotros mismos del próximo de las instituciones que liberamos de los gobiernos de las empresas de las familias y en particular de la propia iglesia el año pasado celebramos los 20 años del jubileo de los 25 años de la reunión ecuménica de Asís recordemos que la purificación era un tema central no solo para Francisco para San Juan Pablo II y también para Benedicto XVI si logramos la integración de nosotros mismos como personas por la purificación seremos capaces de nos integrar como iglesia y como América Latina es lo que había dicho antes si logramos tener el alma purificada integrada podemos hacer que la misma integración se haga en nuestra región y en nuestros países y como consecuencia de nuestra purificación la crisis puede ser una buena oportunidad para reflexionar sobre nuestra reacción nuestra visión y misión y a lo que él nos representa en este sentido estoy seguro de que el mejor valor que podemos añadir a las personas que lideramos en un contexto de negativismo de pesimismo de la cultura de la muerte como decía San Juan Pablo II es un mensaje de esperanza si miramos la estructura de Fratelli Tutti de la encíclica observamos que hay ocho capítulos solo el primer capítulo habla del diagnóstico que es muy negativo del mundo en que vivimos pero los otros siete capítulos son mensajes de solución de respuesta y de esperanza debemos ser los líderes de la esperanza yo no sé si ya pasó a ustedes ser líderes de un grupo de personas que hacen senderismo tracking el líder tiene que mirar el piso como está haciendo este jefe de familia padre de familia tiene que mirar el piso para no tropezar pero a veces tiene que elevar la mirada para tener mejor la visión del camino hacia adelante para no perderse en el sendero al mismo tiempo debe mirar hacia atrás para jalar quien viene caminando con los otros si yo creo que debemos mirar el corto plazo las dificultades del día quiero buscar la visión mirar hacia adelante esto hace con que lo que pasamos hoy sea puesto en perspectiva y una vez más mirando hacia adelante podamos ayudar a los que vienen con nosotros para que puedan también tener la esperanza de la visión y sean ayudados a caminar con ella para hacer esto es necesario buscar la respuesta de la crisis que vivimos en la cultura del encuentro de Francisco no de una forma teórica filosófica pero en el día a día de nuestra vida profesional familiar política y social en la etapa de un libro que yo tengo que yo escribí que introduzco el concepto de liderazgo místico hay una pintura muy bella hecha por una pintura que se llama Melton Actas que se llama De Bigar o El mendigo en realidad ella muestra de forma magnífica el encuentro de San Vicente de Paul que es el patrono de las obras de caridad con el pobre podríamos nos quedar mucho tiempo hablando sobre esta pintura y lo recomiendo a ustedes que miren en la internet que tiene la descripción de cada detalle de la pintura pero solo me gustaría enfatizar el detalle del pie de San Vicente de Paul que se curva de forma paralela a la mano del pobre en una bella figura de la intimidad entre el servidor y el servidor al final también no se sabe si es Vicente quien da el pan al Cristo o si es el propio Cristo en la forma del mendigo quien da el pan a Vicente yo estoy absolutamente convencido de que es a través de la cultura del encuentro del más pobre de América Latina que podemos rescatar nuestra identidad nuestra dignidad la identidad la dignidad integral de las personas y de un grande pueblo el patrimonio de la patria grande como habíamos dicho antes como líderes de sectores públicos privados de la sociedad civil de las organizaciones no gubernamentales instituciones internacionales como la mía creo que podemos encontrar nuestra identidad de patria grande en el encuentro con el pobre en el día a día de trabajo de nuestra pastoral no es por otra razón que Vicente de Pablo enseñaba que los pobres son nuestros señores y son nuestros maestros aquí yo les pongo una experiencia que yo tuve en Haití como ha dicho el padre yo estuve en Haití por cinco años en particular durante el terremoto de 2010 y quería compartir esa experiencia que yo aprendí para mí ha sido la mejor clase de desarrollo que yo tuve no en la maestría pero en la calle yo estaba pasando con mi vehículo en una calle muy llena adonde había varias personas que venden frutas y vegetales en la calle que es muy común y estas personas ellas tienen canastas que llevan para la calle ellas caminan dos horas por día para ir buscar las frutas y los vegetales en la montaña para vender y llevar dos dólares por día para su casa dos dólares no estoy hablando de doscientos son dos dólares que llevan todos los días y por tanto la canasta es lo que llamamos nosotros en economía del capital de trabajo es lo que tiene para poder vender llevar los dos dólares y comprar el diez mil entonces había un camión en frente al carro donde yo estaba y el camión estaba haciendo una maniobra y simplemente aplastó una de las canastas de la señora que no es esta señora pero una otra señora y aplastó en la canasta entonces yo salí del carro y fui preguntar a la señora que podría ser por ella entonces él me dijo una cosa que jamás voy a olvidar que está escrito ahí no se preocupe señor porque mañana yo empiezo nuevamente empezar de nuevo es para mí la identidad esencial de América Latina es el patrimonio de la patria grande eso nos enseñan los pobres termino por tanto pidiendo a la intercesión de la Virgen de Chichirá perdón por no saber bien para que como líderes místicos podamos conocer nuestra misión de verdaderos constructores de una patria grande que nuestra vida de líderes sea un libro del cual escribimos una página a cada día y que dejamos como patrimonio para nuestros hijos y nietos muchas gracias